En esta primera nota del día de hoy conoceremos un poco sobre algunas especies de la flora del Pacífico Vallecaucano, ya que dos agrónomos egresados del programa de agronomía de la Universidad del Pacífico nos compartirán su estudio, basado en la elaboración de un inventario de plantas silvestres con potencial ornamental endémicas de los bosques tropicales de Buenaventura. Entre éstas se destacan algunos tipos de liconias y de anturios, un helecho de gran tamaño llamado chigua y la palma euterpe oleracea, también conocida como la palma de naidí. Para mí una planta ornamental es una planta que sirve de adorno, que sirve de decoración, por sus cualidades físicas son llamativas para poder adornar ya sea un jardín, una también residencial o el interior de una casa. Una planta ornamental es aquella que tiene características deseables o florísticas que se puede exponer ante la mirada de muchas personas. Una planta ornamental es una planta que tiene unas características estéticas apreciables para ser utilizada, ya sea en paisajismo o como planta de interior o como planta de corte para por sus inflorescencias o flores. Una de las regiones más biodiversas del mundo es la región Pacífico. Estamos en una parte del Pacífico en la cual es muy rica en cuanto a flora, fauna. Está ubicado en un sitio estratégico, en la zona intertopical de convergencia y además de ser un área muy boscosa, tener boscosas, selváticas y debido a la humedad también, que al pertenecer a la línea ecuatorial le da las condiciones específicas y potenciales para tener una riqueza interesante y amplia. El Pacífico biodiverso, con muchas características por descubrir, muchas plantas por exportar. Aquí encontramos muchas variedades de plantas, plantas de la familia de la Bromelacea, de la Jaracea también. Que comprenden un gran grupo de plantas ornamentales, que entre ellas están lo que son los filodendros, los anturios y de esos filodendros y anturios hay una infinidad de plantas ornamentales dentro de ese grupo. Y la verdad es que si empezamos a partir de allí a los géneros y a las especies y las variedades, encontramos una gran gama de plantas que tienen un gran potencial ornamental y comercial. Bueno, la región Pacífica es una región riquísima en Aracias. Aracia es la tercera familia, después de las compuestas y la familia Rosacea, es la tercera familia más comercializada como plantas ornamentales en el mundo. Es la familia a la que pertenecen los anturios, pertenecen los filodendrons, las monsteras, Spatifilum. Este proyecto tuvo como propósito elaborar un inventario de plantas silvestres endémicas de los bosques tropicales de Buenaventura, haciendo énfasis en especies provistas de atributos y potencialidades que les permitan ser incursionadas en el mercado ornamental. Durante tal proceso, se identificaron diferentes plantas y se caracterizaron por su forma y taxonomía, muchas de estas nunca antes descritas, entre ellas un tipo de heliconia, hallada en áreas de la comunidad de Zacarías, a la que los investigadores llamaron heliconia yensea pacífica. Esta investigación generó una base de datos del potencial florístico que tiene Buenaventura en sus bosques, en el que se destacan algunas especies de anturios y heliconias, como también la promoción del uso ornamental de un tipo de lecho gigante llamado chigua y de la palmera uterpe oleracea, conocida en el Pacífico colombiano como la palma de naidí. Una de las características de esta palma es que tiene un diámetro de 8 a 17 centímetros de diámetro, la verdad es que es muy angosto, pero su altura sí es bastante prominente, repito, 10 a 20 metros de altura. Esta planta también posee un fruto llamado naidí. En una sola palma pueden salir varios tallos. Por lo general es importante, mientras van creciendo, no tener más de 3 tallos en una sola palma porque esto le resta nutrientes a toda la planta. Lo importante es ir sacándolo de higuelo para poder trasplantarlo en otro lugar. En cada tallo pueden estar de 7 a 8 hojas. Esta palmera es oriunda de las selvas tropicales de Suramérica, por ello necesita de un entorno cálido, húmedo y lluvioso. Para su siembra se recomiendan suelos con alto contenido de materia orgánica. Esta palma es incluida en el listado de plantas con potencial ornamental por la espigada y estilizada forma de sus tallos y ramas. Además, es apreciada por su nutritivo fruto, el cual contiene múltiples antioxidantes, vitamina A y C, proteínas, carbohidratos y calcio. Como ornamental tenemos un potencial grande con la palma de neidí, por lo vistoso, por la forma de ramificación que ella tiene, recomendable, por ejemplo, de neidificaciones en hospitales, por ejemplo, en los jardines de los hospitales o también en conjuntos residenciales se puede utilizar esta palma y es un potencial promisorio para separadores viales. Las heliconias son un género integrado por más de 100 especies tropicales de sur y centro américa. Colombia es el país que registra mayor variedad y muchas de estas son endémicas de áreas selváticas del pacífico colombiano. En zonas de Buenaventura se destacan las llamadas estela maris y yensea pacífica. Las heliconias son plantas de climas cálidos, húmedos y lluviosos. Son de poca luz, entonces la idea es que no le esté dando mucho el sol, sino que algo mediado entre sol y sombra. Pueden medir entre 1 y 7 metros de largo. Por esta razón necesitan de un considerable espacio vertical para su desarrollo. Sus hojas son ovaladas, con terminaciones en puntas y su colorido las hace muy atractivas. Aquí al frente tenemos a la heliconia yensea pacífica. La forma de esta heliconia es de forma pendulada, de forma hacia abajo. Se puede destacar que esta heliconia, dentro de la investigación que hicimos de identificación y caracterización taxonómica, encontramos lo que fue a esta heliconia que no tenía un nombre científico, o sea que no se le había hecho una identificación taxonómica ni una clasificación. Y ese nombre pues se le colocó un nuevo tentativo que se llama yensea pacífica. Aquí tenemos a la heliconia estela maris. Esta planta pues, muy poco la conocen porque es de aquí del Pacífico. Los decoradores de interiores también la pueden utilizar para decorar pues todos esos espacios, lo que son salones. Cuando uno le hace el corte a estas heliconias duran aproximadamente unos 17 días en soluciones de ácido cítrico o a veces de límpido. Se meten dentro de unos jarrones, se deposita la inflorescencia y se le echa pues unas gotas de límpido para que no crezcan lo que son microorganismos dentro de esas aguas. Bueno, aquí encontramos a la samia chihuahua o la chihuahua en su nombre común. Es una planta muy bonita, una planta muy vistosa. Esta es una planta muy grande, una planta que tiene una corona foliar bastante amplia, que podemos decir que entre una hoja de un extremo y otra hoja puede alcanzar unos 6 metros. Para tener una planta bien llamativa es necesario primero lo siguiente, la semilla, esta semilla tenerla, ponerla a germinar en un suelo, un sustrato de suelo, preferiblemente con cargado de nutrientes, puede tener cascarilla de arroz también y que no tenga los rayos directos del sol porque pueden lastimarla. La verdad es que aquí en el Pacífico esta planta es bastante utilizada en términos medicinales y con ornamental también tiene un potencial enorme. Como planta ornamental, la chihuahua es una especie ideal para espacios exteriores amplios, como zonas verdes y jardines diseñados para clubes, unidades residenciales, universidades o parques. Encontramos aquí un anturio, este anturio pertenece a la familia de las Aracias. Colombia es uno de los grandes productores de anturio. Esta planta crece en lugares o tierras bien drenadas, con un suelo bien disuelto, requiere mucha humedad. En lugares de interior, en las casas se puede utilizar, en una maceta sola puede estar la plantica, pero con buena iluminación. El género de los anturios agrupa aproximadamente 800 especies. Sin embargo, cada año se registran nuevas y aún existen una gran cantidad por describir. Son plantas que necesitan de mucha agua, de un entorno cálido y húmedo. Para su normal desarrollo se recomienda que reciban luz natural, sin estar expuestas de modo directo a los rayos del sol y a fuertes corrientes de aire. Los anturios tienen una característica y es que tienen una hoja modificada, la cual se denomina espata, y lo que uno aparentemente cree que es una flor, no es una hoja solamente, que tiene colores llamativos. La flor como tal es esta, tiene varias florecillas llamadas de florescencia y eso es lo más llamativo de los anturios. En su salida de campo, los investigadores recolectaron muestras de las plantas y con ellas estudiaron métodos para su reproducción en viveros o invernaderos. El proceso de recolección de muestras y trasplante fue bastante complicado, dispendioso, porque muchas de ellas no se adaptaron inicialmente al proceso. Algunas duraron cerca de dos o tres meses para nuevamente resurgir. Lo que teníamos primero que tener en cuenta era cuál es el sustrato natural de la planta, es decir, cuáles son las condiciones óptimas para que ellas se desarrollen en un ambiente natural. Luego tratamos de simular, hacer una analogía precisamente de esto con algunos suelos, con algún sustrato. Tratamos de darle a algunos también, ayudarles con fertilizantes orgánicos en un vivero que desarrollamos en el campus de la Universidad del Pacífico y procuramos darle las condiciones específicas que ella necesitaba. Fueron días, semanas de cuidados, de manejos para que ellas pudieran reproducirse. Un primer resultado de esta investigación fue la producción de una cartilla en la que se describen las especies que fueron parte de este estudio y se brindan pautas para reproducirlas en viveros. Posterior a ello, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones a agricultores locales sobre cómo cultivar estas plantas en sus sistemas agroforestales. Se espera que a futuro, agrónomos de la región puedan generar ideas de negocio a través de los valiosos hallazgos de este estudio. Es muy importante ejemplos como el proyecto de recolección de plantas silvestres con potencial ornamental, porque eso realmente permite ver con qué se dispone en la zona y cómo se comportan cuando uno intenta cultivar esas especies. Y ese conocimiento es necesario para poder hacer un escalamiento de la producción, ya sea industrias locales o asociaciones de productores locales puedan llegar a desarrollar empresas productivas. Elaboración de un inventario de plantas silvestres con potencial ornamental, endémicas de los bosques tropicales de Buenaventura. Entre estas se destacan algunos tipos de liconias y de anturios, un helecho de gran tamaño llamado chigua y la palma uterpio lerácea, también conocida como la palma de Naidí. Poner ante la mirada de muchas personas. Una planta ornamental es una planta que tiene unas características estéticas apreciables para ser utilizada, ya sea en paisajismo o como planta de interior o como planta de corte por por sus inflorescencias o flores. En esta primera nota del día de hoy conoceremos un poco sobre algunas especies de la flora del Pacífico Vallecaucano, ya que dos agrónomos egresados del programa de agronomía de la Universidad del Pacífico, nos compartirán su estudio basado en la región. Una de las regiones más biodiversas del mundo es la región Pacífico. Estamos en una parte del Pacífico en la cual es muy rica en cuanto a flora, fauna. Está ubicada en un sitio estratégico en la zona intertopical de convergencia y además de ser un área muy boscosa, tenera la boscosa, selvática y debido a la humedad también, que le perteneciera a la luna. Para mí una planta ornamental es una planta que sirve de adorno, que sirve de decoración. Por sus cualidades físicas son llamativas para poder adornar ya sea un jardín, una unión residencial o el interior de una casa. Una planta ornamental es aquella que tiene características deseables o florísticas que se puede experimentar.